hola chicas y chicos bienvenidos nuevamente al canal esta semana vamos a preparar una receta saludable y no sólo saludable es súper sencilla es más la introducción de este vídeo va a ser casi más larga que la receta que vayamos a preparar para esta receta he utilizado avellanas pero vosotros podéis sustituir las avellanas por cualquier fruto seco que más os guste también os voy a dar un pequeño truquito para potenciar el sabor de estas tortitas el truco es que utilicéis la misma bebida vegetal que vayáis a utilizar como fruto seco por ejemplo si vais a utilizar nueces que utilicéis la bebida vegetal de nueces porque esto hará que potencie el sabor de estas tortitas así que si estáis deseando saber cómo se preparan estas rápidas sencillas y deliciosas tortitas os dejo a continuación con la lista de ingredientes en un procesador de alimentos o en un vaso para tourmix ponemos todos los ingredientes y trituramos hasta que obtengamos una masa homogénea cuando ya tengamos la masa homogénea guardamos nuestra masa un 30 minutos en la nevera ahora engrasamos una sartén con un poquito de aceite o de manera opcional con mantequilla e iremos poniendo pequeñas porciones de masa en la misma sabremos que ese lado está listo cuando veamos que la superficie empieza a hacer pequeñas burbujas entonces será el momento de voltear nuestra tortita es que se hagan un par de minutos por cada lado y ahora ya que tenemos nuestras tortitas de avellanas simplemente la podemos decorar o consumir con un poquito de mermelada casera con trocitos de fruta con un poquito de sirope de tofe de lo que más os guste si te ha gustado el vídeo dadle a like también te invito a que te suscribas al canal para no perderte las futuras recetas nos vemos todos los domingos hasta el próximo vídeo chao chao